En el último año, Tenerife ha demostrado un liderazgo notable en la creación de empleo en Canarias, con una reducción del desempleo de cerca de 6.000 personas, lo que representa un descenso del 8% en comparación con el año anterior, según datos de la EPA. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que la isla ha disminuido su tasa de desempleo en 5 puntos, alcanzando el 14,9%, y ha generado el 91% de los nuevos empleos en Canarias durante el último año. Este dinamismo económico se refleja en el aumento del número de contratos firmados, con un incremento del 27% en un año, lo que confirma la vitalidad de la economía tinerfeña según datos de la encuesta de Población Activa. El vicepresidente del Cabildo, López Afonso, subraya la fortaleza económica de Tenerife, que ha alcanzado la tasa de desempleo más baja de su historia, situándose por debajo de la media de las Islas Canarias. El vicepresidente del Cabildo, López Afonso, subraya la fortaleza económica de Tenerife.